¿Por qué hay millones para fichar a Broncano, pero en cambio no los hay para la Guardia Civil? ¿Por qué hay millones para comprar acciones de las empresas del IBEX, pero no los hay para la Policía Nacional? ¿Por qué hay dinero para condonar la deuda de Cataluña, pero no lo hay para proteger las fronteras? ¿Por qué hay dinero para contratar al hermano de Sánchez, pero en cambio no lo hay para comprar chalecos o pistolas Taser? ¿Por qué hay dinero para la jubilación anticipada de los Mossos, pero no hay para la jubilación anticipada de la Policía y la Guardia Civil? ¿Por qué hay dinero para los amigos corruptos de Begoña Gómez, de Tito Berni, de Coldo, pero en cambio no para cumplir el acuerdo de equipación salarial? ¿Por qué hay dinero para el gobierno más caro de la democracia, con más ministros, con más asesores, pero en cambio no lo hay para comprar patrulleras de la Guardia Civil o subir las dietas a los agentes? ¿Por qué hubo 150 millones de euros para Marruecos en estos seis años, pero no los hay para luchar contra el narcotráfico? ¿Y se envía a los guardias civiles en una fodia, en barbate directamente a la muerte, señor Marlaska? ¿Por qué hay dinero para el narcotráfico? 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 ¿Por qué hay dinero para el narcotráfico?